Hace mucho tiempo tuvimos que movilizarnos para impedir que este gobierno vendiera al extranjero las empresas del Estado. En ese momento sus directores nos decían que estas eran obsoletas y que no podían llegar a dar un servicio eficiente. Pero miren qué contrariedad. Resulta que hoy son eficientes y esos mismos directores realizan sus campañas electorales basándolas en los logros de esas empresas. ¿Cuándo mentían? ¿Cuándo nos decían que eran ineficientes y obsoletas? ¿O cuándo ahora se ufalan de sus logros? Esto no es una casualidad ni un hecho aislado. En el fondo responde a una concepción de sociedad totalmente opuesta a la que nosotros tenemos y a la que estamos seguros tienen la enorme mayoría de los uruguayos. En la defensa de estos valores es que hemos decidido hoy enviarles este mensaje. Porque nos parece inmoral que se pretenda dar la imagen de un país optimista y feliz cuando todos sabemos que en los últimos tiempos más de 70.000 uruguayos perdieron sus puestos de trabajo.